Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando Esta rajeña sabrosa la llama la sabrosita Por donde te rascas goza sabrosa la rascadita Usted le sigue rascando, le viene una gustadera Entonces viene quedando que la roncha se le queda Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando Esta rajeña sabrosa la llama la sabrosita Por donde te rascas goza sabrosa la rascadita Usted le sigue rascando, le viene una gustadera Entonces viene quedando que la roncha se le queda Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando Los días se van pasando y nuevas cosas ven llegando